¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7, aquí en la red 6.57 de la mañana, el movimiento ya intenso a esta hora para iniciar una nueva jornada, jornada de miércoles 22 de mayo, con 6,6 grados de temperatura exacta a esta hora, con una proyección que habla de 19, entre 19 y 20, por ahí va a estar la temperatura hoy, es decir, grata al mediodía y como ya estónica en estos días de otoño, de comienzo de invierno, con descenso de las temperaturas en la noche y temprano en la mañana. Bienvenidos a esta jornada de noticias. Un trágico accidente ocurrió en la localidad de Los Ángeles, luego que desde un camión de carga se desprendiera una gran piedra que cayó encima de un vehículo de transporte escolar, que mantenía a 10 niños en su interior, propinando un fuerte golpe a uno de ellos, el menor de 11 años, falleció de inmediato en el lugar. Desde el lugar destinado a la carga, salió proyectado un elemento, una piedra, el cual impactó el parabrisas de dicho móvil en el cual se desplazaban los menores. Aún se desconoce la identidad del chofer que manejaba la máquina y la policía admite que no hay testigos y que carabineros se encuentran indagando ciertas características del camión para tratar de llegar a él. Estamos trabajando ver si es que podemos poder establecer la patente de este vehículo, la verdad que no tenemos información hasta el momento. Las profesoras que educaban diariamente al menor de 11 años que falleció en el accidente, lamentaron el deceso, recalcando que el menor era inteligente y dedicado a sus estudios. Un niño muy cariñoso, querendón, un niño realmente que uno nos explica por qué pasó lo que pasó. El mejor niño, todo el mundo lo quería. Un accidente de tránsito que enluta a una familia y a una comunidad escolar, quienes fueron testigos del dramático deceso de un menor de 11 años de edad. Siete de la mañana con un minuto, terrible noticia la que llegaba de Los Ángeles. Ahora le vamos a contar de esto que es ya un paisaje habitual cuando alguna organización social, la que sea, trata de reivindicar sus derechos en una marcha. Generalmente aparece un grupo, siempre es un grupo aislado, no tiene mucho que ver con el núcleo, con la organización de estos eventos, de estas marchas, de estas protestas. Esto se escenificó ayer en Valparaíso, en el marco de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Y desde temprano se notaba, había un grupo pequeño, aislado, insisto, que a lo único que fue, fue a buscar pelea entre ellos mismos, contra los carabineros, a destrozar, y este fue el salto. Casi a la misma hora en que el presidente Sebastián Piñera comenzaba la lectura de la cuenta pública en el Congreso Nacional, varios manifestantes, convocados por estudiantes y trabajadores, comenzaron a reunirse en la Plaza de la Victoria para sumarse a una marcha, en repudio al discurso presidencial. Cerca de las 10 de la mañana comenzó la movilización. Miles de personas marcharon por la calle Manuel Montt para llegar al Parque Italia, en donde se realizaron varios discursos de protesta por la cuenta pública anual. Si bien la actividad se realizó con normalidad, una serie de incidentes ocurridos al final empañaron el cierre. Un grupo de manifestantes encapuchados intentó burlar el recorrido autorizado y la policía intervino con carros lanza-agua y gases. Luego de eso, varios enfrentamientos se produjeron entre carabineros y agitadores, porque estos últimos intentaron saquear recintos comerciales. En total, 130 detenidos y dos motos de carabineros destruidas por el fuego. Fue el saldo de los incidentes que siguieron a la presentación de la cuenta pública anual. Siete de la mañana con tres minutos. Atención Chile, aquí está el pronóstico del tiempo para todo el país. Comenzando como siempre por la zona norte y una arica que estará nublada y que espera 21 grados como máxima. Nubosidad parcial en Iquique con 20 grados. Antofagasta 17, mire, radiante el día en Copiapó, despejada y con 25 grados de máxima. Mucho más frío estará en La Serena con 10 y 14 de extremas y con nubosidad parcial en la región de Coquimbo. Zona centro, Valparaíso, cielos nublados y 15 grados. Santiago, como le decía, parcial con 19, Rancagua 4 y 17 de extremas. Se va a nublar en Talca, más fría a la mañana, 2 grados de mínima, 16 la máxima. Y en Concepción, cielos despejados con 3 y 17 de extremas. No aparece la lluvia, por lo menos en Temuco, cielos nublados y 17 de máxima. Lo propio en Valdivia con 15, en Puerto Montt, llueve. Ahí están los primeros chubascos que aparecen en el país, con 13 grados de máxima. Coyay, que también tiene nublado y chubascos por la tarde, máxima de 11 grados, de acuerdo a este pronóstico del tiempo. Y en Punta Arenas esperan nublado chubascos de nieve, un grado bajo cero y apenas 4, la máxima para la región de Magallanes y Punta Arenas. ¿Qué va a pasar en el territorio insular? La isla de Pascua aguarda 22 grados. Juan Fernández, 17, nubladas ambas. Y la Antártica, 8 grados bajo cero, con precipitaciones. Y 1 bajo cero es la máxima, para que no se confundan. ¿Qué dice la prensa esta mañana de miércoles 22 de mayo? Que Piñera reseñó su legado y anunció, entre otros, bono a partir del tercer hijo. Ha dado para la polémica de esto, ¿eh? Universalidad del Kinder. En su última cuenta presidencial. Ahí está el presidente Piñera, con su manita levantada, saludando a la gente. José Luis Sierra, primer candidato para asumir por Darío Franco. En la U, anuncio de el suplemento de deportes, que circula todos los días con el mercurio. Y justicia argentina imputa a exsecretario personal de Néstor Kirchner por bolsos de dinero. Esos que viajaban al sur. Oiga, la última movida en Argentina es impresentable. Ya apenas tengo un minuto, se la comento. Aquí está la portada de la tercera para hoy. Ahí está el presidente Piñera, pero de espalda, con la banda presidencial y con la mano en alto también. Piñera contrasta cifras de su gestión con país que recibió y anuncia Kinder obligatorio. En el último 21 de mayo, marcó diferencias con Michelle Bachelet, sin mencionarla. Es como una obsesión del presidente a hacer lo mejor que Bachelet. Economista a sueldo mínimo, puede superar los 205 mil pesos. Generoso análisis, ¿eh? Y fluido retorno a Santiago tras el fin de semana largo. Las rutas de acceso a la capital no presentaron congestión. Carabineros informó que hubo 18 fallecidos. En este fin de semana de 21 de mayo. Aquí está la mirada a regiones de cada día. Vamos a Valparaíso. Aquí está la portada del Mercurio de Valpo. Almirante González por 27 de febrero. La responsabilidad es mía y estoy en paz. En su último discurso. Como comandante en jefe de la Armada, centró sus palabras en la actuación de la Marina durante el terremoto y tsunami. El equipo de Bachelet acusa copy-paste en discurso. Y aparece una foto de Álvaro Elizalde, vocero. 130 detenidos en incidentes en la avenida Pedro Montt. Se lo mostramos, ¿no? Jornada de policías heridos, motos quemadas y daños varios. Al sur del país, a Osorno, concretamente, a través de la portada del diario Austral. Militantes UDI se rebelan y amenazan con renuncia masiva. Usted sabe que está la escoba allá por los candidatos que los mandaron de Santiago y a última hora. Sople, maestro. Alcotest para los jugadores debuta en torneo de fútbol rural. Para que vayan, ¿cómo decía? Bueno y sano, decía mi abuelita. Vaya bueno y sano a jugar fútbol. Pretenden reformar el sistema de capacitación. Todo incluido en la portada del Austral, el diario de Osorno. Siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, ya le hemos contado que ayer hubo cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Que hubo cuatro hitos, básicamente, en los cuales giró su mensaje. Algunos anuncios y, básicamente, el resumen de la marcha del país desde que él es presidente. Hay varios anuncios que dan para la polémica. Le invito a ver la nota y luego la comentamos. Fue el cuarto y último discurso presidencial de Sebastián Piñera que bordeó las dos horas y dieciséis minutos con exactitud. Una cuenta pública que, como es tradición, incluyó a los dos bloques políticos más grandes del país y con la presencia de la mayoría de los candidatos presidenciables, excluyendo a Bachelet. Con la presencia de 20 de los 22 ministros de Estado, el presidente dio a conocer los ejes principales de sus próximos diez meses de gobierno que incluyó, como es de esperar, el eje de educación. Entre las medidas más importantes de este tema destacó el anuncio que, próximamente, Kinder deberá ser obligatorio para todos los niños del país mediante una reforma constitucional. Que para avanzar hacia la universalidad y gratuidad de la educación preescolar, próximamente enviaría a este Congreso una reforma constitucional que establece el Kinder obligatorio para todos los niños de Chile. Otro de los puntos que era esperado entre la oratoria del Ejecutivo era el tema de salud, sector que fue expuesto por el presidente por ocho minutos exactos. Piñera manifestó que los niños mayores de 12 y menores de 18 años de los grupos B, C, D y Fonasa podrán recibir tratamientos dentales con una bonificación del 40% por parte del Estado. Todo esto con el apoyo de 300 nuevos dentistas. En las próximas semanas implementaremos la libre elección con bonificación del 40% por parte del Estado para niños beneficiarios mayores de 12 años y menores de 18 en los grupos B, C y D del Fonasa. El tercer pilar tratado en esta oportunidad fue la reconstrucción. Tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, el presidente manifestó que el 90% de las obras de levantamiento se encuentran superadas y que próximamente se avanzará al 100%. Es que al día de hoy los chilenos hemos sido capaces de reconstruir más del 90% de las escuelas, hospitales, viviendas, puertos, aeropuertos, embalses, carreteras. En la región del Vío Vío, epicentro del terremoto y del tsunami, no hay un 96% de viviendas entregadas y terminadas. Allí, con suerte, estamos en el 50-55%. Como último punto estuvo presente también el tema familia, en donde se anunció un bono de natalidad para parejas que tengan tres hijos o más. Este se pagará desde el momento en que dé a luz el tercer integrante y los que nazcan posteriormente. Este bono comenzará con el tercer hijo e irá subiendo a medida que las familias se comprometen con la maternidad. Lo del bono por el tercer hijo lo encontré en Vintoresco. Otros temas que quedaron en carpeta fue la creación de un nuevo ministerio, el de Agricultura, Pesca y Alimentos, el envío al Parlamento de un proyecto de ley contra los que insulten a un carabinero y la modernización de la Contraloría. Respecto del bono por hijo, que debe ser una de las cosas que más Polvareda levantó, vale precisar algo. Si es que hay una familia en Chile que está en la duda de tener un tercer hijo o no y su disquisición o su duda tiene que ver con un tema económico, lo que tenemos que pensar fríamente es si 100.000 pesos pueden hacer la diferencia, 100.000 pesos de una sola vez, es decir, cuando usted tenga a su hijo recibe los 100.000 pesos y no recibe más ayuda estatal por ese concepto. ¿Convencerá a una familia de tener un tercer hijo? Ayer había gente que era muy crítica y decía que esos 100.000 pesos en unos pocos paquetes de pañales, en un poco de leche, para unos días, se terminaban. ¿Y qué se hacía después? El mismo ministro Lavín, en entrevista con nosotros en Hora 20, anoche decía, esto es poquito, esto es como el comienzo de algo, es una preocupación por un tema que se va a tener que instalar. Vamos a ver cómo avanza esa discusión. Y mientras el presidente Piñera entregaba su cuenta pública, sabemos que hay un grupo de chilenos pequeñitos, que está muy pendiente de lo que dice, y un grupo mayoritario que se dedica a otras cosas. ¿En qué se invierte el tiempo? ¿Qué hacen concretamente los chilenos mientras el presidente ofrece su cuenta pública? Se lo contamos en esta nota. Nueve horas con 30 minutos, mientras en el Congreso Nacional se daba inicio a la cuarta y última cuenta pública. Realizada por el presidente Sebastián Piñera en las calles de la capital, los pocos ciudadanos que se encontraban en el centro parecían no estar interesados en el discurso del mandatario. En la mayoría de los restaurantes, en donde a esa hora se atendía público, los televisores estaban apagados o transmitían programas de entretención. Difícil fue encontrar un lugar en donde escuchar la cuenta pública. Cuando por fin dimos con uno, este fue el panorama con el que nos encontramos. El lugar estaba vacío. ¿Por qué la ciudadanía pareciera no interesarse en el mensaje presidencial? ¿Y en las cuentas que de una u otra forma nos afectan a todos los chilenos? No, a mí no me interesa nada porque soy un trabajador mal nomás, usted es el presidente que esté, tengo que trabajar igual, el pobre tiene que trabajar igual, si no me interesa el discurso de nadie. No, en el discurso no estoy ni ahí del presidente, primero que nada, porque yo sé lo que voy a decir, puedo decir todo lo que ha hecho bien, pero nada lo que ha hecho mal es. Para escuchar las mismas sandeces de hace tres años, prefiero no escucharlo. Poco más de dos horas duró la cuenta entregada por el presidente. En ella se esbozó la situación social y económica en la que se encuentra el país. Se habló de nuevos proyectos, de educación, de programas sociales, de salud y creación de empleo, pero el tema que pareciera más interesar a los ciudadanos quedó pendiente. ¿Tiene ganas de escuchar el discurso? Sí, para ver si es subida el sueldo mínimo que decían, que supuestamente lo decía ahora, pero... Estamos esperando a ver cómo es el sueldo mínimo, cuánto es lo que va a decir. No sé si todo lo que él pueda decir o lo que vaya a decir vaya a solucionar alguno de los problemas que tengamos todos los que trabajamos. El presidente realizó su cuenta, ahora toca saber cuál es el recuento que realizan los ciudadanos sobre las gestiones realizadas por las autoridades. Lo de hoy tiene que ver con las palabras, creo que las acciones ya están hechas y bien hechas. Hemos vivido largos periodos de mucha palabrería y muy poca acción. Entonces, esta es la parte que menos me importa realmente, porque las palabras a veces sirven, funcionan, convencen, conmueven y otras veces no. Las acciones son las que realmente vivimos nosotros. Cuando Nerón dijo al pueblo que darle pan y circo, se refería a estas dos cosas. Los políticos son especialistas en el circo, pero cuando se le da pan al pueblo, funciona mejor. Hemos cometido errores, pero actuado de buena fe, entregado lo mejor de nosotros mismos para mejorar la vida de los chilenos, expresó en el cierre de su discurso el presidente Sebastián Piñera. Hoy queda a todos los chilenos en forma individual, volver sobre las palabras, examinar los resultados y realizar un balance propio. Al último amigo ahí estaba tomando desayuno, no estaba muy preocupado de lo que pasaba con la cuenta pública. Ve que lo del bono sigue siendo interesante, pero ayer políticos de distintos signos... Mire, luego voy a poner un ejemplo. Marcel Clot, candidato presidencial de la Izquierda Unida, del Partido Humanista, está en las antípodas de su visión de sociedad de Joaquín Lavín, ministro de Desarrollo Social de este gobierno, hombre de la UDI. Ambos dijeron que el tema no es el sueldo mínimo. Para Lavín no es el sueldo mínimo porque si se aumenta mucho se provoca desempleo, una mirada clásica de la derecha. Para Marcel Clot no, porque en rigor, si es que hubiese una estructura social importante, sería menos relevante. Pero la gente uno le pregunta y habla del sueldo mínimo. Entonces hay una disociación al parecer de la mirada que tienen los políticos en este tema de lo que piensa la gente. A la gente sí le importa el sueldo mínimo porque es la manera en que recoge su ingreso después de 30 días de trabajo. Y eso tiene que ser una cifra digna. Y la de hoy no es digna. ¿Qué opinaron los candidatos presidenciales de la cuenta pública? Recuerde que aquí también hay de distintos signos políticos, así que está interesante este recorrido. El pasado lunes el gobierno pedía que la cuenta pública fuera valorada por todos los sectores sin mezquindades ni pequeñeces políticas. Este martes y tras el reporte anual leído por el presidente de la República, los candidatos a la presidencia realizaron una crítica a la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, que comienza a cerrar su gestión. En materia de educación no hay un plan de término para lograr realmente lo que el Chile está pidiendo. En materia de regiones también hay una deuda enorme respecto de la autonomía, de las condiciones que las regiones están desarrollando. Hice un anuncio que a mí me gustó, la reforma constitucional para que fuera obligatoria la preescolaridad, pero el resto, no hablar de AFP en un país donde la mitad jubila con 50 lucas, no hablar de derechos laborales en un país donde precariedad del empleo, son silencios ideológicos, no son olvidos. Yo creo que los grandes logros de este gobierno al final terminan siendo macroeconómicos, pero a nivel de reformas profundas en materia social, en educación, en salud y en vivienda, creo honestamente que no lo hay. Las palabras del candidato de la democracia cristiana fueron respondidas por el candidato presidencial de ERN, Andrés Alamán, que destacó avances en materias educacionales y lucha contra la delincuencia. La sola diferencia que existe entre lo que había en materia de subvención y lo que existe hoy día, después de tres años, demuestra cómo se ha avanzado en el campo educacional. En el campo, por ejemplo, universitario, durante los gobiernos de la concertación, para las familias de clase media era virtualmente imposible pagar la educación superior. Tal como el presidente dijo, a pesar de haber recibido el país con un terremoto, con un tsunami, haber permanecido durante todo su periodo con una recesión internacional, creo que los chilenos tenemos que sentir un profundo orgullo de una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a servir a su país. Los grandes ausentes en esta cuenta pública fueron Michelle Bachelet y Marcel Clot. La ex primera dama simplemente evitó dar explicaciones por su ausencia, mientras que este último prefirió sumarse a las movilizaciones sociales realizadas en la porteña ciudad. El candidato independiente Andrés Velasco, quien también estuvo presente en la lectura del informe nacional, criticó la ausencia de la candidata del PS y el PPD. Yo creo que cada candidato toma sus decisiones y después los votantes se forman en juicio. A mí me parece importante, por lo menos desde nuestro punto de vista, asistir a este tipo de instancias republicanas, es que el presidente le da cuenta a la gente de lo que ha hecho y lo que no ha hecho en su mandato. Todos los candidatos evitaron comentar acerca de una posible candidatura de Sebastián Piñera para el 2018. Fue una opinión unánime, que en méritos más o méritos menos, el discurso se centró en el cierre de un periodo gubernamental, que este martes tuvo su última cuenta pública. Bueno, hay un anuncio en educación que es bien interesante y que tiene que ver con avanzar hacia la gratuidad y obligatoriedad del kinder. Eso transforma lo de los 12 años de educación obligatoria por ley en Chile a 13 años y se supone que tiende a provocar algo que los especialistas detectaron hace tiempo, que es que la cuna de las diferencias de capacidades y de educación está radicada en los primeros años de la escolaridad. Por ende, se trata de alguna manera de emparejar la cancha haciendo eso, obligando a que todos nuestros niños pasen por el kinder. ¿Qué tan efectiva es? Es algo por discutir, porque hay cifras que hablan de que aproximadamente el 90% de los niños chilenos en edad de cursar el kinder lo están haciendo. Por ende, lo que queda por incorporar es poco. Y respecto de la gratuidad en educación universitaria, el presidente dijo que no, le cerró la puerta con una frase que él ya ha utilizado y es que quienes más tienen, tienen que pagar por la educación universitaria, no tiene por qué el Estado gastar esos recursos en subvenciones a ellos. Algo que obviamente va a traer discusión. Vamos a hacer un pequeño quiebre en esta entrega informativa del 21 de mayo para mandarle un saludo cordial a la gente de Antofagasta, especialmente a los que nos están sintonizando allá. 5 para las 7 de la mañana se despertaron con un temblor o se asustaron con un temblor los que ya estaban funcionando a esa hora de la mañana. 4.3 en la escala de Richter, de acuerdo a la información oficial que estoy mirando aquí y que entrega sismología de la Universidad de Chile. 140 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, el epicentro de este temblor que con esas características no provoca daños ni destrucción. Puede ser que mucha preocupación en la gente, así que para ellos esta información. Vamos a cambiar de tema y vamos a saludar a Francisco Zampurgo, como siempre, a cargo del móvil de hora 7 y hoy pensando en el balance de un fin de semana largo. Pancho, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Pato, buenos días. Sí, un balance positivo que es el que saca carabineros en este fin de semana, para algunos largo porque se tomaron incluso el lunes y con cifras bastante interesantes porque la salida de santiaguinos hacia el resto de las regiones fue incluso mayor que algunos otros fines de semana. En total, 21 fallecidos en este fin de semana que es menor a los 24 anteriores. Vamos a conversar con el prefecto de carreteras y tránsito, el coronel Víctor Cancino. ¿Cómo está, coronel? Sí, cifras positivas, menor cantidad de fallecidos, al menos esas son las cifras que arroja el conteo de carabineros. Además, mucha gente que ya está de vuelta en la capital, pero que superó números de otros fines de semana, además. Sí, efectivamente, se comparó respecto al mismo fin de semana del año pasado. Aquí hay que considerar que hubo un día más. No obstante, a pesar de este escenario, hubo menos fallecidos en accidentes de tránsito, pero lamentablemente hubo un 12% menos de gente que falleció. Por lo tanto, se salvaron tres días más. Pero más que hablar de cifras más, cifras menos, aquí lo importante hay que señalar de que se están adoptando, los tanto conductores como peatones están adoptando algunas medidas de seguridad, medidas para proteger sus integridades físicas. Aquí hay normas de autocuidado, normas de prevención que han sido consideradas y eso, por lo tanto, es destacable. Son más de 300.000 personas las que salieron y que ya están prácticamente en su totalidad de vuelta en la región metropolitana, ¿no? Sí, efectivamente. Las salidas estuvieron por sobre lo estimado el día viernes. El día viernes se señalaba que iban a salir 290.000 vehículos, no obstante, salieron 330.000 y ya han retornado hasta el día de ayer en la noche 300.000. Vale decir, aún queda un remanente que va a retornar el día de hoy o durante lo que resta de la semana. Se ha reforzado el trabajo paulatinamente en estos fines de semana largos y lo que indica también una mejora en las cifras y esto va acompañado, lo decía usted, de una conciencia mucho mayor y mucho mejor por parte de los conductores. ¿Cómo se ha visto eso reflejado en el trabajo de ustedes? ¿Hay un trabajo permanente? ¿Tiene que estar reforzándose cada fin de semana o los conductores están haciendo buena parte del trabajo tomando más conciencia? Bueno, nosotros para Carabineros de Chile, ante la contingencia de este fin de semana, aplicamos planes de contingencia y yo creo que eso ayudó bastante o permitió reducir, en cierta manera, los accidentes de tránsito y también las víctimas fatales. Hacemos patrullajes preventivos, preventivos principalmente en rutas, hacemos fiscalizaciones, controles en los terminales de buses para brindarles seguridad a los pasajeros, para que hagan uso del cinturón de seguridad para que las condiciones mecánicas de los vehículos estén adecuadas. Por lo tanto, el servicio institucional es un servicio integrado que no tan solo está referido a un solo aspecto de las normas del tránsito, sino que también a un ámbito preventivo y educativo. Así que eso, por supuesto, tiene que haber influido bastante para la reducción y en conjunto también con otras acciones que se realizan estratégicamente con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Transporte y también las concesionarias. Y para finalizar, Coronel, en la cifra de fallecidos, lamentable, por cierto, hay un 30% de los fallecidos que corresponde a peatones, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias de esta manera? Sí, mire, se ha presentado el mismo escenario de fines de semana a largo anterior, es donde el 30% o el 35% de los fallecidos corresponde a peatones y el resto del porcentaje a fallecidos conductores y también pasajeros. Las principales causas de los fallecidos por peatones son porque cruzan por lugares no habilitados y también está acompañada la ingesta alcohólica porque andan o se exponen al riesgo de accidentes a transitar por la calzada bajo los efectos del alcohol. Perfecto, Coronel, muchas gracias. Ahí está la información, entonces, de carabineros que indica mejores cifras. Por cierto, que los fallecidos son siempre lamentables, pero hay tres personas que no fallecieron en comparación con el 21 de mayo anterior, que incluso contemplaba un día menos, Pato. Un llamado especial a los peatones, entonces, a que se cuiden y a que ayuden a bajar este número de víctimas, Pancho. Muchas gracias. Ok, buenos días. Chau, chau. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Le hemos contado largamente de las repercusiones que generó la cuenta pública del presidente Piñera ayer. En educación nosotros habíamos tenido entrevistados aquí, mismo en el estudio de las 7, que nos decían vamos a esperar el anuncio de la gratuidad. Y les preguntamos varias veces, pero no un poco iluso eso, si el presidente ha dado señas de que no va en ese camino. Ahí vamos a ver. Y aquí le vamos a cobrar la palabra a Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, que está con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día. Y no hubo anuncio de gratuidad en la educación, por lo menos total. No, no hubo ningún anuncio por el estilo. Nosotros sentimos que fue una espalda, o sea, se cerró la puerta, dio la espalda al presidente a los movimientos sociales. Y justamente vemos que los proyectos de ley que mantiene van en el sentido contrario de lo que nosotros hemos planteado. Podrían ser un aporte, pero al estar fomentando la segregación, como en el caso de la subvención a la clase media, hay que aumentar los recursos, pero mantener esta lógica del financiamiento compartido, que se ha demostrado que aumenta la segregación, la disintegración del sistema, de una educación para ricos y otra para pobres, o por otro lado, la superintendencia de educación superior, que en vez de terminar con el lucro, que es una oportunidad real y algo de un mínimo de cumplir la ley, nuevamente legitima el lucro, entonces vemos que apunta en el sentido contrario, nos da la espalda y desconoce una realidad que hemos vivido como país, que hemos tenido las marchas más masivas de la historia y ningún cambio real hemos logrado en el sistema educativo. Diego, ya te voy a preguntar cómo van a reaccionar frente a eso, pero ¿no valoras la obligatoriedad del kinder? ¿Qué te parece ese anuncio? Yo creo que la obligatoriedad, claramente un avance, yo creo que uno de los pocos aspectos positivos de destacar. Eso sí, reconocer que en el 2007 había una ley que se había aprobado que daba obligatoriedad al subsidio que esto entrega y la cobertura ya está en un 95%, o sea, esto viene a cubrir ese 5%, que claramente un 5% es necesario y nosotros también siempre hemos planteado que los cambios que necesitamos en educación, no solamente en educación universitaria, no solamente en educación escolar, sino en su conjunto, que es educación preescolar hasta la educación superior, pero no se hace cargo de los problemas de fondo, que eso yo creo que es lo más importante y también hubo cero alusión a la educación pública, que justamente es la visión de cómo estamos aumentando esa cobertura. Podemos ver que al fin del día quizás va a ser nuevamente esta lógica de una educación mala para personas de menos recursos, una educación un poco mejor para quienes tienen más recursos, pero no es el país que nosotros queremos construir, nosotros queremos construir un país que realmente la educación sea un espacio de integración y de una calidad que sea exigible para todos y que también sea un ejemplo a nivel mundial. Diego, y dicho esto, ¿cómo van a reaccionar los estudiantes de ahora en más aquí? Queda un lapso breve del gobierno del presidente Piñera, luego habrá otros interlocutores, no sé de qué signo y tampoco sé con qué mirada llegarán, pero ¿cómo se van a plantear ustedes en estos meses que quedan? Sí, ya le quedan 10 meses al presidente, nosotros después del discurso de ayer ya entendemos que con esa intransigencia es imposible buscar un cambio real y ahí lo que nos queda y lo que se ha quedado mostrado es que el sistema político no ha dado cabida a nuestras demandas, ni la concertación ni la alianza han tenido la voluntad ni la capacidad de cambiar este modelo. Entonces, hoy día lo que nosotros estamos haciendo es un llamado a aumentar la organización en comprender que el rol que cada persona puede asumir en su casa, desde las calles, desde los distintos espacios que tiene, es lo que puede generar este cambio en el sistema educativo y ahí el llamado que hacemos en primer lugar es a la marcha el 28 de mayo, que es una marcha convocada por los secundarios, a la cual nosotros también estamos convocando, de que se sumen en las calles y también al 13 de junio, que sean parte de una marcha nacional por la vocación, pero entender que hoy día el cambiar este sistema, un sistema que he entendido como un negocio, como un bien de consumo, algo privado, y el sálvate tú solo, puede cambiar si es que cada persona se hace parte de este movimiento, sigue aumentando esta organización, sigue proponiendo, pero por sobre todo es protagonista activo de estos cambios que necesitamos hoy día en el país. Diego, al margen de lo que pasa en la calle, con la movilización, que es algo que estoy seguro irá a estar presente en estos 10 meses que restan de gobierno, ustedes conversan con los precandidatos, porque los precandidatos de alguna manera, de allí va a salir quien tome la aposta, de allí va a salir el nuevo interlocutor del movimiento estudiantil, entonces mi pregunta es, ustedes han hablado con ellos, ¿qué detectan allí? ¿Hay mucho más de lo mismo? ¿Hay alguna idea fresca, alguna idea nueva que empatice con ustedes? No podemos desconocer que los candidatos van a ser quienes van a gobernar los próximos cuatro años, quienes van a tomar decisiones que son muy importantes para el país, y por lo mismo creemos que es muy importante ser parte de este debate público, y ahí yo creo que los movimientos sociales han demostrado que es un actor inaludible en el momento de discutir sobre todas estas temáticas y en el caso de la vocación, que es algo que es fundamental, y ahí lo que es de esperar, y yo creo que algo que se está generando de a poco, es que este año discutemos qué proyecto país queremos construir para los próximos cuatro años, para los próximos 20 años, pero por sobre todo, ¿hacia dónde queremos avanzar como sociedad? En esta lógica de desintegración, pero que es mucho crecimiento, que claramente es algo importante, o saber priorizar otros aspectos, que son los que nosotros sentimos que están más postergados como país, que avanzar todo en conjunto, y de una vez por todas, buscar avanzar en una igualdad de derechos, igualdad de trato a las personas, que es lo que sentimos que es relevante hoy día. Yo creo que la cancha está muy abierta para decidir este candidato, el que representa de mejor manera, creo que los candidatos tienen ahí una pega que hacer, de clarificar qué creen, cómo quieren lograrlo, también acá no ser como populistas, sino reconocer qué proyecto país quieren construir, y cómo quieren llegar a eso, y qué cosas pueden lograr en esos cuatro años. Entendemos que el país no puede cambiar radicalmente en cuatro años, pero sí hay muchas cosas que pueden cambiar, y sentimos que la educación sobre todo, es el momento en que como país nos tenemos que hacer cargo de eso. Hay una candidata a la presidencia que está totalmente ausente del debate, al margen de la postura que uno tenga frente a ella, mayor adhesión o no, Michelle Bachelet está ausente del debate por un asunto de estrategia. ¿Te decepciona eso a ti como protagonista de un movimiento social que debería tener algún vínculo, alguna comunicación con ella y con los demás? Claramente que algún candidato, no solamente Michelle Bachelet, no se refiere a estos temas de fondo, o no proponga qué país quiere construir, claramente habla muy mal de lo que entendemos hoy día como público. Nosotros hemos demostrado que en vez de la razón o la fuerza, que la fuerza de la razón es la que puede cambiar este país, y hoy día vemos que la razón no la están teniendo quizás los principales candidatos presidenciales, no se están planteando respecto a esos temas de fondo, y eso es algo que como país yo creo que hace mucho daño. O sea, justamente este debería ser el año en que estemos discutiendo qué país queremos construir, de qué manera lo queremos hacer, y no podemos perder esta oportunidad de una vez por todas empezar a avanzar en un sentido contrario al que hemos estado avanzando, no en el sentido claramente de seguir creciendo, que es algo que es súper importante, estos índices macroeconómicos, pero por sobre todo de cómo estamos relacionándonos hoy día como sociedad y cómo vamos terminando con este aislamiento, con este centralismo, con esta segregación, que al final del día nos carcome como sociedad. Finalmente quería preguntarte por este tema al que yo he llevado la entrevista, que es este diálogo que pudiera existir o no entre la clase política, que al final es quien toma las decisiones, y el movimiento social, el movimiento estudiantil. Si es que no hubiera un interlocutor válido, alguien que realmente recogiera las demandas de ustedes, ¿ustedes se han planteado, han conversado, que este movimiento provocara o diera origen a su propio movimiento político? Y te lo pregunto porque hay muchos esfuerzos individuales de dirigentes estudiantiles que van por su parte. Giorgio Jackson crea un movimiento político, Camila Vallejo milita en un partido político y va a hacer carrera política por allí. ¿Pero no han pensado que esto de aquí naciera un nuevo movimiento político que sí impulsara las políticas que los demás parecen no van a impulsar? Claramente acá yo creo que los interlocutores no están siendo los candidatos, sino la misma ciudadanía. Y en eso es como esta ciudadanía es protagonista activa de estos cambios y ahí hay un nuevo actor social que son los movimientos sociales y que creemos que va a ser un factor inalubible en este año, pero que se proyecta mucho más allá de este año, que ha demostrado una conciencia respecto a sus derechos que no va a permitir que se sigan vulnerando y por sobre todo que es capaz de transformar esta injusticia individual, esta rabia que también se genera individual en un trabajo colectivo que se ha manifestado en las calles, se ha manifestado también en distintas presiones creativas, pero que estamos seguros y convencidos que va a ser un actor relevante en el futuro, que se va construyendo un nuevo referente, se va construyendo una nueva visión de sociedad y yo creo que nadie puede desconocer que Chile ha cambiado, que hoy día nuestros derechos no se pueden seguir pasando por alto, vulnerando y ahí el llamado de que todos seamos protagonistas esos cambios y esa articulación, sobre todo en la organización que podemos ir generando. ¿La próxima marcha tiene fecha? Sí, o sea, el 28 de mayo vamos a marchar junto a los secundarios, sobre todo porque también los secundarios son quienes piden una de las mayores precarizaciones del sistema, sobre todo en regiones, y por otro lado el 13 de junio una marcha nacional por la vocación donde vamos a convocar, esperemos, con los distintos actores a esta marcha, que creemos que es muy importante y que ya quedó evidenciado después de este discurso, que si es que no estamos todos organizados, si es que no estamos articulados, estos cambios nunca van a llegar, así que ahí la invitación a que todos se hagan parte. Diego Bela, presidente de la FEU, muchas gracias por estar aquí en Hora 7. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Muy buen día. Bueno, y a las 7.35 nosotros le invitamos a conocer los principales hechos que han sucedido alrededor del mundo en la síntesis internacional. En Irak se vivió un nuevo atentado contra dos pesquitas chíes, donde murieron 13 personas y más de 70 resultaron heridas cuando decenas de personas salían de su última oración. En Kirkuk, otras dos personas fallecieron y 25 sufrieron heridas por la explosión de tres artefactos en un mercado de ganado. En Corea del Norte, su actual presidente Kim Jong-un visitó la unidad del ejército que está encargada de los lanzamientos de varios misiles de corto alcance, efectuados el fin de semana recién pasado, donde se dispararon seis proyectiles que cayeron en el mar luego de diferentes ensayos. El líder en su visita regaló prismáticos y fusiles a los soldados y los alentó a defender la querida patria socialista con la firmeza de un muro de hierro. En Guatemala, la Corte Constitucional anuló la sentencia de 80 años de prisión impuesta por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, quien fue presidente de la década de los 80. Según los magistrados, la decisión se basó en un error de procedimiento al momento de dictarse la sentencia, sin esperar el resultado de una reacusación que introdujo la defensa. Ahora queda repetir la última parte del juicio y una nueva posible sentencia. Siete de la mañana con 39 minutos. Hacemos horas siete aquí en la red. Le contamos de la temperatura. Dice seis grados nuestra gráfica. En 6,13 estamos con exactitud. Esperando 19 para la jornada de hoy. Mire, harto vehículo ya en movimiento a las 7,40. Por ejemplo, en Vicuña Maquena y Diagonal Paraguay, que es esa imagen que nos regala la unidad operativa de control de tránsito para la semana despejado, jueves, viernes y sábado, de acuerdo a la dirección meteorológica de Chile, con 20 grados de máxima. El viernes va a estar tibiecito, 23 grados de proyección de acuerdo a la dirección meteorológica, nubosidad parcial. Ojo que hay manifestación allí en la Alameda con Vicuña Maquena. Ya la habíamos visto en días anteriores, esa misma marcha de un grupo de trabajadores ahí pidiendo reivindicación de sus derechos. Domingo 26, nubosidad parcial variando a nublado y el lunes, recién el lunes, podría haber chubascos. 7 de la mañana con 40 minutos. Ojo que se enteró de lo del Vaticano que tuvo que salir a desmentir oficialmente que el Papa, el Sumo Pontífice, haya realizado un exorcismo a un joven enfermo durante la ceremonia de Pentecostés el pasado domingo. Lo informaron así algunos medios italianos y tuvo que aparecer el Vaticano a desmentir la noticia. Aquí está la historia. Las siguientes imágenes fueron captadas por el Centro Televisivo Vaticano y presentado en el programa Va de Retro del canal de la Conferencia Episcopal Italiana. En él, el Sumo Pontífice se acerca a saludar a un grupo de enfermos que había asistido a la misa del Pentecostés. Minuto al que uno de los sacerdotes que acompaña al enfermo decide explicarle algo al Papa Francisco. Tras unos segundos, el Pontífice decide extender sus manos sobre el joven para comenzar lo que para algunos fue un ritual de exorcismo o al menos algo parecido. Tras conocido este video, las reacciones no tardaron en aparecer. El canal de los obispos italianos señaló que los exorcistas que han visto las imágenes no han dudado en confirmar que se trate de una oración para liberar al afectado del maligno. Sin embargo, en un escueto comunicado, el Vaticano desmintió con posterioridad que el Santo Padre realizara dicho exorcismo, argumentando que lo visto es el rezo que realizó en el minuto por una persona enferma y que estaba sufriendo. solo haber visto un par de películas de terror no lo convierten a uno en un especialista en exorcismo, así que no le podría decir qué es lo que se ve allí. Usted, fórmese su propia opinión. Ahora le vamos a contar algo que es tremendo y que son las imágenes, por si usted no las ha visto o las quiere revivir, ponga atención, mire que los equipos de socorro siguieron trabajando ayer incansablemente y siguieron recuperando sobrevivientes de este tremendo tornado en Oklahoma. Es un suburbio concretamente llamado Moore el que fue más golpeado por este tornado monstruo, le llamaban en las horas en que se producía. Hay destrucción de casas, de edificios, las imágenes de verdad hablan por sí solas con lo que sucedió allá en Oklahoma. Aquí está la nota. 24 muertos y decenas de heridos dejó el paso del gigantesco tornado que azotó la zona sur de Oklahoma City en Estados Unidos. Según informaron las fuentes oficiales de la zona después de haber anunciado una baja en la cifra inicial que indicaba 51 muertos. De este modo, las autoridades locales disminuyeron el número de víctimas fatales, agregando que hasta el minuto los hospitales han atendido a más de 145 heridos, entre los cuales hay 70 niños. La cifra oficial de fallecidos la dio a conocer la jefa administrativa del Centro Médico de Oklahoma quien reconoció que tras el fenómeno natural hubo mucho caos y que debido a eso los cuerpos hallados habían sido contados dos veces. Por casi 40 minutos, Oklahoma City fue prácticamente pulverizada por el tornado de categoría EF4 que con casi 320 kilómetros por hora pulverizó a uno de los suburbios del área sur de la ciudad y donde fueron arrasadas centenares de casas. Los últimos reportes también hablan de que por lo menos 38.000 clientes fueron afectados por el corte del suministro eléctrico lo que se sume también al corte de agua potable debido a la rotura de cañerías. Por si fuera poco, las autoridades advirtieron a la población que en las próximas horas se esperan fuertes vientos y una tormenta eléctrica que podría agravar aún más las condiciones en la ya desolada ciudad norteamericana. Una mirada más a diarios de nuestro país. El Publimetro 21 de mayo la última cuenta del presidente Piñera. Aparece un niñito ahí de grumete de la Armada pero también un tipo portando un artefacto ahí de estos incendiarios. 27F comandante en jefe de la Armada hace mea culpa la responsabilidad es mía admitió ayer el almirante Edmundo González que anunció que ya termina su periodo. OEA expresidentes apoyan despenalizar la marihuana. Cuatro líderes latinoamericanos encabezados por Ricardo Lagos adhieren al informe de la Organización de Estados Americanos lo dicen cuando son expresidentes porque es súper impopular los presidentes en ejercicio y los candidatos más bien le rehuyen al tema. Eso con la portada de Publimetro ¿Qué dice Lund? Sacar a 100 todo sobre el bono para los regalones ley del tercer hijo anunciada ayer por Piñera es para todas las mujeres. Ahí no corre el argumento de que quienes más tienen tienen que rascarse con sus propias uñas porque en educación corre aquí no. Maite Orsini le hizo nanay a Fulvio Rossi y ahí estaba la imagen Lili Pérez llegó con cartera antirrobo y alerta por ley no me multe por favor mi cabo dice la portada de las últimas noticias. Acá está el diario Pop le comió hasta la boa dice el titular de la cuarta hoy Mazú se fue de lengua y soltó detalles de su romance con Salma Hayek entre otras cosas se ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y un llamado de Salma Hayek que dijo a ese tenista lo quiero para mí y así se contactaron y lo que Salma Hayek quiere parece que lo tienen Don Tatán anunció bono para mamitas kinder obligatorio y enchulamiento dental y Rafa viaja a México para animar programas y tomarse esta cubanita libre dice la portada de la cuarta el diario Pop Chistes de hoy aquí está el humor de ese Jimmy Scott en el Mercurio en el mensaje al Congreso Pleno estaba lleno de parlamentarios y no hubo ni un garabato salió contento ese señor ve que ahora está de moda salirse de madre en el hemiciclo le ha pasado a parlamentarios y a ministros también y el chiste de cada día de Herbie en la tercera es una es una Michelle Bachelet reconocible estoy proponiendo cambios radicales a la constitución a la del partido me refiero dice Michelle Bachelet en el chiste de hoy folleto explicativo mañana página 34 y a las 7 con 47 vamos a quedar bien informados de todo lo que sucede en el mundo de los espectáculos porque ya está con nosotros Pia Álvarez como cada mañana hola Pia cómo estás hola Pato muy bien cómo están ustedes y vamos a comenzar con algo que de seguro enluta a los fanáticos de la banda The Doors y nos referimos a la muerte de su tecladista Ray Manzarek quien falleció la noche del lunes a los 74 años por causa de un cáncer hepático él murió en la ciudad alemana de Rosenheim en la clínica donde estaba internado hace varios días y de hecho la noticia se dio a conocer oficialmente a través del twitter de la banda él nació en 1939 en Chicago y fue uno de los cofundadores también de la banda The Doors él ocupaba un lugar secundario en cuanto al rol que tenía porque claro Tim Morrison se llevaba el protagonismo pero de todas maneras es inconfundible el sonido de su teclado ese sonido un poco psicodélico que tanto marca a la banda The Doors por supuesto él era un genio en los teclados sabes que el otro día hablaba con un amigo especialista en música y le decía le preguntaba por el teclado que era un Hammond B13 y le decía si ese había sido el primero me decía de verdad que no sé si fue el primero pero tenía una sonoridad particular y si vas a decir algo vi que los ángeles negros en la misma época en Chile hacían algo súper parecido y eso le ha valido mérito creo yo más fuera de nuestro país a los ángeles negros que aquí mira tú por la comparación entonces que podía significar el sonido del teclado bueno ahí lo vemos en la imagen en el año 1963 específicamente 67 en ese año cuando estaban por supuesto con el grupo The Doors una banda que además duró un poco de tiempo estuvieron del 63 del 65 al 73 bueno Jim Morrison murió el 71 y la banda ya finalmente terminó pero por supuesto que bueno y esta es una de las canciones donde también se puede escuchar con mayor consideración el teclado de Raymond Sarek con la canción Light My Fire del primer álbum del debut de The Doors de 1967 y ahí tiene un solo de teclado podríamos decirlo que es muy particular y que marca también el estilo de la banda así que para los fanáticos murió un grande de la banda Raymond Sarek a los 76 años por causa de un cáncer y vamos a hablar de otra banda musical de Metallica quien postergó su presentación en nuestro país sería la cuarta venida del grupo norteamericano a Chile pero se postergó la agenda musical de este grupo claro ellos tenían agendado un concierto para septiembre fines de septiembre principios de octubre pero ahora la productora Time for Fun que está a cargo del concierto anunció que esto se va a postergar hacia la segunda quincena de noviembre incluso la primera semana de diciembre ellos dijeron que una de las razones sería que habría muchos conciertos durante el segundo semestre en nuestro país lo que llama la atención es que también en Argentina la banda postergaría su paso esto en el contexto de una esquina sudamericana que van a hacer ellos van a estar el día 19 de septiembre en el Rock in Rio en Río de Janeiro y por eso también entonces anunciaron fechas para Argentina y Chile lo que pasa ahora es que se va a postergar los fanáticos tienen que estar atentos para cuando va a ser finalmente el próximo concierto de la banda californiana que sería aproximadamente para allá noviembre de diciembre oye los fanáticos del rock estaban felices porque tenían anuncio de Iron Maiden de Metallica de Black Sabbath que son tres de las cuatro bandas más importantes para ellos entonces decían bueno es un año súper cargado y con lo mejor del rock en Chile están perdiendo uno de esas bandas bueno no está confirmado que no vendrían se atrasaría un poquito vamos a ver y esperemos que por supuesto claro pueda efectivamente concretarse el concierto en nuestro país y vamos a cambiar de estilo musical vamos a hablar de Rod Stewart quien después de 34 años volvió al número uno de las listas de Inglaterra claro él ocupa ahora el número uno de la lista de official charts esto en Estados en Inglaterra el organismo donde también de alguna forma se certifica la venta de la industria musical en ese país él tiene 68 años y lo decíamos después de 34 años vuelve al número uno y con la canción que usted está viendo en pantalla que es la canción She Makes Me Happy del último disco que sacó recién hace poquitos días que se llama Time claro él a los 68 años entonces vuelve de alguna forma tratando de encantar a sus fanáticos él no estaba en el número uno desde 1979 imagínate entonces con claro en esa época su álbum grandes éxitos volumen uno y ahora regresa en gloria y majestad a los 68 años todos lo recuerdan por supuesto todos lo reconocen pero de ahí a que vuelva con un éxito musical hay una diferencia así que ahí está entonces Rod Stewart vuelve al número uno de las listas en Inglaterra y vamos a pasar a hablar de Eminem y de una demanda que ahí involucra al artista y también a Facebook claro porque el sello discográfico de Eminem 8 Mile Style demandó a Facebook esto después y a la agencia publicitaria también de Facebook porque ellos lanzaron un corto un comercial de 30 segundos donde ellos hablan que habría una canción que sería idéntica que sería un plástico de la canción Under the Influence del rapero que fue publicada en su exitoso álbum de Mars on Matters ¿qué pasó? además que llama la atención porque no es un comercial que se haya visto en todas partes sino que específicamente se vio en una conferencia donde estaba Mark Zuckerberg y que estaba anunciando una nueva aplicación de Facebook y ahí entonces aparece este aviso comercial donde estaría la canción que ellos dicen es idéntica a la del rapero entonces está la demanda en curso en todo caso ni Facebook ni la agencia publicitaria que fueron demandados han dado declaraciones al respecto vamos a ver qué pasa él ya había denunciado antes a Apple y a otras grandes empresas por lo mismo por plagio a sus canciones vamos a ver un tema ahí Pia porque da la sensación de que los sellos o las agencias en rigor ocurren las agencias con colores propios viste que pasó con Calle 3 en Chile también o es el sello el que sin informarle al artista de repente negocia la canción y dice bueno cobro tanto por el uso pero a veces al artista le parece que hay que conversar respecto de en qué se usa esa canción bueno en este caso fue el sello y el artista quienes le mandaron a Facebook y a la agencia publicitaria asociada así que vamos a ver qué ocurre también por supuesto en términos legales y vamos a dejar la música de lado y vamos a pasar a hablar del cine pero también de una serie que ahí vemos escuchamos la música por supuesto ya sabemos de que hablamos de Star Wars porque Disney anunció una nueva serie animada de esta saga por supuesto y esta se emitirá en televisión ojo a contar del próximo año de alguna forma va a ser como la antesala de lo que va a ser el regreso en Gloria y Majestad de Star Wars en los cines recordemos que Lucasfilm vendió fue comprado por Disney el año pasado y ahora anunciaron que a contar del año 2015 van a lanzar el episodio 7 y en 5 años consecutivos van a lanzar los 3 episodios además de 2 películas que estarán centradas en protagonistas ahora entonces se llamará la serie de Star Wars Raid 2 donde van a tener estos episodios televisivos animados que de alguna forma van a encantar a sus fanáticos poquito a poco para que después ellos puedan ir a ver ya el episodio 7 la pantalla grande el año 2015 la película que será dirigida por J.J. Abrams vamos a ver que ocurre también con los años consecutivos pero Star Wars está definitivamente de vuelta bueno y vamos a hablar de una película que por supuesto nos marca mucho porque tiene que ver con la historia de los mineros de la mina San José del año 2010 de este accidente claro la película de hecho se va a llamar Los 33 y ya han ido sonando nombres respecto al elenco que formará parte de esta cinta y ya hay personas confirmadas de hecho bueno aquí vemos en pantalla es a Martin Sheen quien es parte del elenco también al brasileño Rodrigo Santoro quien también está ahí en la imagen y también al actor español Antonio Banderas ahí está entonces ellos formaron parte del elenco se sumaron bueno el norteamericano Martin Sheen por ejemplo dará vida a José Vega el único familiar de los mineros que logró entrar a la zona del rescate donde se encontraba su hijo Alex Antonio Banderas ¿sabes quién va a ser? Super Mario Mario Sepúlveda claro él sería entonces encarnaría a este personaje también ahí el brasileño que vemos en la imagen él Santoro Daría interpretaría a Florencio Ávalos son algunos de los nombres que ya empiezan a sonar respecto a la película que comenzaría a rodarse en septiembre de este año precisamente en la mina San José para la película que ya estaría entonces en un estreno el próximo año ¿qué te parece? ahí están los nombres ya parece muy bien va a ser poliguense total en realidad el elenco algunas inquietudes nomás ¿quién irá a ser a Gold Rock? por ejemplo ¿ya estará elegido el actor? ¿o al presidente Piñera irá a aparecer? bueno podría ser dicen que de alguna forma ya se procesaron lo que pasa es que da un poco de susto decirlo concretamente porque la gente se puede ilusionar respecto a que quién podría ser el papel de quién pero todavía está un poco en suspenso lo quieren mantener de alguna forma en secreto y lo que sí se dice es que en todo caso esta película de los 33 podría estrenarse en la próxima edición de Cannes así que vamos a ver qué pasa con la edición de ese festival donde podría entonces aparecer la película que ya comenzará a rodarse prontamente en nuestro país Cramer podría ser al presidente ¿no? le podría salir igualito lo dices tú bueno vamos a hablar de Marc Anthony y problemas que tuvo en la aduana en México ¿qué ocurrió? bueno el artista estaba dejando Veracruz después de haber asistido a un festival internacional de salsa y él intentó eludir el paso por la aduana en México él pasó directamente desde su vehículo hasta su avión particular y ahí fue entonces cuando la policía internacional de México lo detuvo y le dijo oigo usted tiene que pasar como el resto de los mortales por la aduana antes de dejar el país él se negó rotundamente a esto finalmente lo que hicieron fue negar también que el avión pudiera despegar desde el aeropuerto de Veracruz ahí entonces él se dio obligado a bajarse desde el avión y pasar por la aduana como el resto del mundo por supuesto y ahí entonces tuvo ese altercado también con policía internacional de México y también con quienes estaban a cargo del aeropuerto finalmente claro él pasó por este paso danero como todos deben hacerlo pero por supuesto que estuvo cerca de una hora y media ya con altercados con la policía y también que detuvo el tránsito aéreo en México en Veracruz así que bueno eso fue parte de lo que ocurrió con Mark Anthony durante la jornada de ayer y vamos a hablar ahora de George Michael el británico quien el jueves pasado tuvo un accidente automovilístico pero todavía se mantiene hospitalizado esto llama la atención bueno el artista de 49 años dice estar bien que solamente tuvo un par de rasguñones un par de moretones pero que ahora estaría entonces esperando su recuperación de hecho su portavoz dijo que se encuentra bien pero que están esperando a que se recupere completamente claro este accidente en todo caso es de naturaleza distinta a lo que ocurrió hace algunos años cuando de hecho George Michael llegó a la cárcel por ocho semanas y se le quitó su licencia de conducir por cinco años porque él chocó estando ebrio y también bajo la influencia de drogas ahora el accidente sería naturaleza distinta porque él habría estado como acompañante del conductor y al parecer lo habrían encontrado tirado en medio de la vía en una autopista al norte de Londres lo que dicen los fanáticos es que aparte de los testigos que estaban ahí es que él abrió incluso la puerta del auto y ahí cayó pero esto está todavía siendo investigado no saben que ocurrió lo que sí es que tanto él como quien estaba conduciendo el vehículo están en buen estado en estos momentos aunque continúa hospitalizado ahí está entonces la noticia de George Michael importante entonces que no estaba manejando porque ya no lo pudo hacer después que se le quitó la licencia después de su accidente y Álvarez muchísimas gracias por todas estas informaciones de nada por esta mañana nos encontramos mañana nuevamente aquí y nosotros de esta manera estamos poniéndole fin a esta edición de hora 7 le recordamos simplemente que el pronóstico del tiempo dice nubosidad parcial para la jornada de hoy 20 grados de temperatura máxima en eso la cifra la dirección meteorológica de Chile que tengan todos un estupendo día lo que sigue como siempre es Mujeres Primero aquí en la red que estén muy bien Mujeres Primero